Tiempo y experiencia están a nuestro favor para tener una vida sexual satisfactoria. Te explico. Tiempo. Probablemente ya hayas descubierto que la edad nos lleva a percibir el tiempo de otra forma. Son las mismas 24 horas de un día con sus 60 minutos. El tiempo sigue siendo el mismo, pero nosotros tenemos una clara conciencia de que pasa rápidamente. Pero al mismo tiempo vamos viendo que nosotros nos movemos con más lentitud. En nuestra sexualidad pasa algo semejante. Las erecciones se toman más tiempo para aparecer en el caso de los hombres y las mujeres lubricamos también más despacio. Quizá para algunas personas la excitación y el orgasmo tarden un poco más en llegar. ¿Qué se necesita? Darnos tiempo. Entender que nuestro ritmo ha cambiado y que nuestra respuesta sexual es un poco más lenta. Atención, ¿eh? Nada más más lenta, no ausente. ¿Qué hacer entonces? Disfrutar, disfrutar y disfrutar. Y esto a través de inventar nuevos besos, caricias diferentes, explorar nuevas sensaciones. ¿Cuánto hace que no inventas una caricia? ¿Ya dejaste de besar? La experiencia. Esa es otra aliada. La serie de vivencias sexuales, de éxitos y fracasos en nuestros encuentros, los sencillos y los espectaculares, los que nos marcaron y los que ya casi no recordamos. Toda esa serie de prácticas se traducen en experiencia. Hay que procesarla para darle un uso y una aplicación. Visto así, no hay fracaso. O se vive de otra forma. Nelson Mandela, el líder sudafricano, decía, Yo nunca pierdo. O gano o aprendo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué cosas vamos a intentar de nuevo? ¿Qué situaciones ya no queremos repetir? De tu historia, de tu vida y su sexualidad, puedes en esta etapa de tu vida, tomarlo mejor y aplicarlo en los nuevos escenarios que irán apareciendo. Masters y Johnson, investigadores norteamericanos de la sexualidad, sugerían que en los encuentros sexuales de los adultos mayores no se buscara romper ningún récord olímpico y mucho menos compararse con las velocidades y las frecuencias de la juventud. Dicho en otras palabras, para este momento, calidad es mejor que cantidad. Gracias. Gracias.